Ya no sonríe más Ya no sonríe más Enfadada con todo en la vida, no valora que el tiempo decida, si la mira se vira y pierde el sentido en la salida. Exhausta de vacías, cansada de mentiras, no quiere bailar más. La princesa de mis sueños se ve tan mona, dime quién te hizo daño, darte tan sola. Quién quiso utilizarte, robarte toda, corazón inocente de tu mala hora. ¡Electrolantido! ¡Ay, ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas! ¡Ay, ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola! ¡Ay, ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas! ¡Ay, ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola! ¡Ay, ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas! ¡Ay, ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola! ¡Ay, ay, 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 quiero bailar contigo más de a todas horas! ¡Ay, ay, 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 buena bailar conmigo, no bailes sola! ¡Ay, ay, 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 Gracias.